Y es cerquita de ese amor esta noche las nenas y que empiecen a volar esas manitos Que yo quiero ser el aire que desnude en tus mañanas Y morir en cada beso de esos que no desveinabas Y vestirme de barreras por si acaso tú te escapas Ahora sé que soy feliz, ahora sé que estás aquí sujetándome de cerca Te propongo cuatro planes para averiguar Nuestra historia que está por venir Te propongo cuatro planes para averiguar Que siento que puedo si estás cerca mía Es que quiero quedarme y no tener que inventar Seguir respirándome, llenándome de ti Que tú eres la reja de mi melodía Y en uno despierta y con la luz del día Es que quiero quedar para no imaginarte respirar Y vivir a un milímetro de ti Que tú eres la reja de mi melodía Y en uno despierta y en uno despierta y con la luz del día Es que quiero quedar para no imaginarte respirar Y vivir a un milímetro de ti A un milímetro de ti Y vivir a un milímetro de ti Frename, demórame, no dejes que me mueva de esta habitación Dime que no quieres que me vaya Átame, barrio chino, inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi suave Sabemos que la condición para ella estará aquí, en esta habitación Villa Cabrera, es una despedida a esta grande Silvia Valleja Relación fuerte Muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión Descúdame y cumple todos tus deseos Ya no habrá más, y mi vida se terminó Y los solteros son la paz Y qué locura Acá no habrá más, y mi vida se terminó Átame, inmovilízame Secuéstrame solo con tu mirada, con besos y caricias en mi espalda Sabemos que la condición para ella estará aquí, en esta habitación Es una despedida a esta grandestina relación Relación una más Muerde mis labios, besa mi cuerpo con pasión Por última vez, descúdame y cumple todos tus deseos Ya no habrá más, y mi vida se terminó Respetemos el duelo Respetemos el duelo Respetemos el duelo Respetemos el duelo Respetemos el duelo